hola amigos qué tal cómo están bienvenidos al canal y seguimos con las colecciones esto es el número de 12 a un precio de 300 pesos todavía porque este es el último que está a este precio los taxis del mundo el próximo aumenta 100 pesos una locura la verdad 100 pesos aumenta de este al que viene el número 13 podrían por lo menos aumentarlo de 50 pesos y el otro de vuelta a otros 50 pero de una siempre son aumentos me parece una desproporción la verdad es muy linda la colección no hay que negarlo pero están siendo al diablo con los aumentos este está muy lindo el taxi turco el Ford Ford sedan de Estambul del año 1947 es la verdad muy lindo muy lindo muy lindo auto ahora lo abrimos y vemos en la revista tiene acá atrás licencia de Ford miren que lindo licencia oficial el producto licenciado, bueno, abrimos acá, el taxi turco de Estambul, vamos a abrirlo y mostrarlo como siempre con todas las colecciones del canal, a ver, muy bien, salió, espero no romper nada en el tejito, la antena, nada, miren qué belleza, este Ford Fordor, se dan, como brilla, como brilla, siempre con todos los taxi en general algo amarillo tiene, y este tiene la franjita amarilla acá, si no fuera por eso capaz que no será taxi, Dolmus dice ahí arriba, ahí, ahí, perfecto, ahí se ve, ahí vamos, y el frente, qué lindo, qué lindo la trompa, este del Ford, el patente dice 40, 166, se lo va a ver ahí, ahí está, la antenita, acá está la antenita, la antenita larga, el espejito hasta acá, bueno, eso es un problema, a veces, para mí, los espejos, el otro costado, la parte de atrás, miren qué bien que se ve la parte de atrás, ahí, ahí hicimos un zoom, ahí, ahí no, no puede, ahí, no se ve, no se ve, no se ve, ahí está, ahí, muy lindo como brilla la parte de arriba, como brilla este auto, qué lindo que está, a ver, qué lindo, ah, la antenita, la antenita casi toco, muy, muy lindo, a ver, si hacemos un zoom, adentro, se podrá ver adentro, sí, no, ahí adentro, sí, algo se ve, pasa que están, brilla tanto que, nos mata el brillo, tenía que sacarle después, pero se me apaga la máquina, en la cámara, ahí, ahí estamos, está lindo, no, está muy lindo, muy lindo, el auto, el taxi, de Turquía, de Estambul, a ver las ruedas, parece grande, hasta, bueno, bien, eh, ahí las ruedas, bien, muy bien, muy lindo, vamos a, eh, la revista, achicamos un poco, ahí, ahí está, exacto, una de las mejores revistas de las colecciones, oh, miren qué lindo acá, esta foto, qué buena foto, qué buena foto, Turquía, cómo se ven, acá se ven taxis de color, este, amarillo, completo amarillo, claro, esto, bueno, mirálo 47, claro, esta debe ser la foto actual, de los que son ahora, los taxis, en Estambul, actualmente, claro, eh, muy linda esta foto, muy linda foto, la verdad, muy linda, bueno, acá estamos con el Fordor Sedan, muy, muy bien, muy linda revista, esta, todas las características, de este auto, sigamos con la revista, esta, 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 bueno, de esa época, era también para usar, para un auto policial, miren qué lindo, qué lindo está, muy lindo auto, me gustó mucho este auto, me gustó, el auto que se usó para el taxi, en Turquía, bueno, bueno, a ver, qué más, acá, detrás del palacio de, Don Mavase, la mezquita azul, el Mini Artur, la basílica de Santa Sofía, y esto es, bueno, una foto, miren cómo se dice taxi, qué fácil que es, en turco, taxi, muy bien amigos, gracias por estar, entrar al canal, por suscribirse, seguimos con las colecciones, un gran saludo, para todos, y esto es,